Como ya es tradición y para celebrar el mes de los niños, Prensita volvió a realizar la carrera más esperada por las familias salvadoreñas, donde la diversión y la actividad física fueron los protagonistas de la jornada. En esta ocasión, los participantes corrieron en categorías de 1, 2 y 3 kilómetros. Después se les entregaron medallas y pudieron participar en las diversas actividades que los patrocinadores prepararon para los más pequeños, incluyendo bailes, concursos, rifas y dinámicas de todo tipo. La carrera ha sido excelente, muy bonita, ha estado bien motivado y le damos gracias a la Prensa Gráfica por patrocinar esto y felicidades. ¿Usted qué nos tiene que decir? Que estaba muy chiva porque corrimos 2 kilómetros. El evento fue todo un éxito y los cientos de familias participantes pudieron disfrutar de una mañana cargada de deporte y sobre todo mucha diversión en familia. Este es un informe de la prensa gráfica punto com.